de que como tenemos que comer verde, todo verde, pero además verde, que acumule el agua y se lo quede dentro para ser todavía más ecoeficiente con el agua, el cactus, el cactus, bueno, está claro. Bueno, no sé si se ve muy bien, el mapa de España se medio ve, yo creo que debe ser un gráfico que ya ha incorporado el rumbo político, ¿no? Y está adivinando lo que algunos partidos políticos quieren que sea España. Pero bueno, lo que están viendo es el mapa de España y lo que está viendo es nuestra hiperdependencia, lo digo para todos los amantes de la Agenda 2030. Esto es el resultado de la Agenda 2030. Trasladado a la energía, luego trasládenlo a la agricultura, a la ganadería, a la producción de cualquier cosa, ya estamos con la Agenda del Carbono. ¿Y esto qué significa? Que si metemos algún componente que resulta que está lanzando carbono, que es contaminante, que es emisor de polución, automáticamente vamos a tener que pagar, esto siempre se les ocurre, desde Bruselas, desde España, siempre se les ocurre un impuesto. Con lo cual conseguiremos que cualquier producto sea mucho más caro que el producto que meta China. ¿Y qué ocurrirá? Que todo el mundo comprará el de China. ¿Y qué ocurría con otras empresas? Pues que cerrarán, pero tan a gusto todos los eco-guays, ¿verdad? Bien, vale. Esta es la dependencia que nosotros tenemos del gas. Argelino o ruso, ruso o argelino, pónganlo por delante el que quieran, el que manda es Rusia y su aliado es Argelia. Así que vayan ustedes pensando que no deben ser muy distintos los planteamientos de uno y de otro. ¿Vale? Tenemos una entrada que directamente viene de lo que nos cae de la llegada del gas efectivamente ruso. Esto nos llega desde Francia. Llega mucho por esa vía, no llega demasiado, porque es el que nutre todo el resto de Europa. Pero algo nos entra. ¿De quién depende? Vayan anotando. De Rusia. Vale. Siguiente entrada. Dos gasoductos. El gasoducto Medgar es el que queda abierto. El gasoducto del Magreb, vayan tomando nota, ya lo han cerrado. ¿Por qué? Bueno, pues vayan ustedes imaginándolo. La explicación que ha dado Argelia es que pasa por Marruecos, tiene que pagar aquí un peaje, tiene que pagar un impuesto y no está dispuesto a pagarlo porque Marruecos y Argelia están enfrentados. ¿Pero a quién se lo han cortado? A Marruecos, sí. Y a nosotros, otro cortado. ¿Vale? Por aquí, por cierto, cada vez está llegando menos. Curioso el tema, ¿verdad? Vale. Y este, cortado. Siguiente gasoducto. De Argelia también, que es Argelia el principal aliado de Rusia. Este sigue abierto. La semana pasada hubo una restricción de flujo durante 36 horas. Las casualidades de la vida, ¿verdad? Vale. Estamos teniendo problema de llegada. ¿A qué nos están forzando? A tenerlo que comprar en metanero, en buque metanero. ¿Es más barato o más caro? Es mucho más caro. ¿Vale? Y encima hay que llevarlo, hay que llevarlo a plantas gasificadoras, etcétera, etcétera. Están haciendo que tengamos que pagar mucho más. Repito, ¿de quién depende Argelia? De Rusia, ¿vale? Rusia y Rusia en la trastienda. Y Rusia en la trastienda y cerrado, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos es esta cosita, Dena, que nos llega desde Portugal. ¿Vale? Les lanzo la pregunta. La gloria maravillosa de haber eliminado las centrales nucleares, que fue el mensaje que siempre defendió Rusia, nos ha ayudado o nos ha perjudicado. Queremos seguir con la Agenda 2030, ¿verdad? Porque somos muy guays. Todos queremos. Luego nos quejamos todos. Lo que me cuesta la luz, lo que me cuesta la luz. Pues imagínense por qué es. Porque dependemos de un gas que, por cierto, es el que marca el precio final del kilovatio que pagamos por la luz. Nosotros tenemos un sistema de subasta en el que van entrando las distintas fuentes de energía. La hidráulica, la eólica, la solar, pim, 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 lo poquito que tenemos de nuclear, clac, clac, clac. ¿Saben quién marca el precio final? Porque es un sistema marginalista. El kilovatio más caro que entra. ¿Sabe cuál es el kilovatio más caro que entra? El de gas natural. Es que es maravilloso el sistema. ¿Quién marca ese precio? Rusia, Rusia en la trastienda, Rusia en la trastienda. Y cuatro gotas que nos caen libres del control de Rusia. Este es nuestro esquema 2030. Somos guays. Y luego esto en lo que hacemos.